Que la creación de la Fiscalía General de la República que sustituirá a la Procuraduría General, según lo aprobado en el Congreso de la Unión, no será un mero cambio de membrete, afirma el diputado por Jalisco, Abel Salgado. Por supuesto que son cambios de fondo al dotarla de una plena autonomía, al no estar dependiendo del Poder Ejecutivo, al no ser un órgano que dependa tampoco o esté vinculado al Poder Legislativo y que estará durando en su encargo nueve años, que trascienden a una administración pública federal, que trascienden también el término de una legislatura en el ámbito de la Cámara de Diputados e incluso del Senado de la República. Para el diputado federal por el Distrito 6 en Zapopan, que ha impulsado medidas como la desindexación del salario mínimo como una medida antiinflacionaria, la recientemente aprobada iniciativa para el endurecimiento de sanciones a los que incumplan con la normatividad de la denominación de origen es una acción necesaria porque los incumplimientos dañan a personas y a la economía. En cuanto a su futuro político, Abel Salgado dijo que será disciplinado a lo que determine su partido. Diego Soto, camarógrafo Iván Mendo, Noticieros Televisa.